Con motivo del Día Mundial de Síndrome de Down, quisiera dedicarle unas palabras tanto a las familias como a los propios chicos y chicas con el síndrome de Down. A las familias les digo que por favor no caigáis en la tentación de la sobreprotección. Exigirles, hacer que, primero confiar en ellos, confiar en que es tu hijo y no es un discapacitado. Esto es evidente la tentación del miedo de la sobreprotección y de pensar muy tanto en el futuro. El futuro se libre en el presente y eso que hacemos debes de la formación. Hay que formarse, los padres tienen que formarse, pero debemos formar a los hijos. Y siempre hay una estimulación continua, eso es muy importante. Es decir, en todos los sentidos, confianza y apoyo y refugio para los hijos. A las empresas decirles que se atreven, que se atreven a la piscina sin ver y vean los talentos que podemos aportar. Que no quedeis arriba con las apariencias y los prejuicios. No. Estirar a la piscina sumergidos en cómo somos, qué sabemos hacer, qué aportamos para luego llevarlo al lado, a la empresa. Y ver un poco, con esa naturalidad, con esa naturalidad. Ver cómo somos, ver lo que podemos hacer y ver cómo nos desenvolvemos para saber que pueden aportar mucho más de lo que queréis. Así es claro. Lanzaros. Eso es lo más importante. Luego, a los chicos decirles que no estén orgullosos de lo que son. Que digan con orgullo que somos señor Mediano y a mucha honra. Demostrémoslo en la familia, con los amigos, en la calle, donde sea. Que seamos orgullosos de lo que somos y demostrélo a los cuatro vientos porque es lo mejor que podemos hacer. Nosotros tenemos la próxima revolución y lo vamos a hacer con fuerza, con confianza y con ganas de demostrar lo que sabemos y lo que podemos aportar. Gracias. Gracias.